Música 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 Me digo que a las mujeres, óyelo, cuando tú la haces persona Música Música Me digo que a las mujeres, cuando tú la haces persona Música Aúba Uba 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 проход . Con la pluma, con la pluma, con la pluma, con la pluma. Con la pluma, con la pluma, con la pluma. El señor Bolsonaro, con la pluma, con la pluma, con la pluma. Escúchenla, dímelo, en el tiempo de la colonia, en el tiempo de la colonia, en el tiempo de la colonia, oiganlo, en el tiempo de la colonia, en el tiempo de la colonia, en el que los negros querían, en el que se dan yo también. Escúchenla, escúchenla, escúchenla. Oigan, patrimonio cultural, en el tiempo de la colonia, en el tiempo de la colonia, el pan de la colonia, a esta ruma me va a llevar. Patrimonio cultural. Tengo solo datos buenos, patrimonio cultural. Que nos brinda la patrima, patrimonio cultural. Conseguiremos para nadar, patrimonio cultural. Solo cuido que me lleva Patrimonio cultural Mi guaguaco para gozar Patrimonio cultural Que lo escuche mi guaguaco Patrimonio cultural Oye, me presento, yo el hijo me llamó Patrimonio cultural Oye, con sentirte chaman rana Patrimonio cultural Oye, y te lo que te de mi mente Pa' toda la humanidad Rumba, 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 rumba Solo cuido que me llaman Me llaman de verdad Rumba, 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 rumba Me llevo mi guaguaco Rumba, 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 rumba Me lo llevo caminando Rumba, 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 rumba Rumba, 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 rumba Rumba, 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 r ¡Gracias!